¡Hola! ¿Cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología, en este caso algo de electrónica, algo útil por ahí en la casa. Uno siempre tiene por ahí un estabilizador de tensión y por determinadas circunstancias, o por el paso del tiempo, por la vida útil que se acorta o se termina, o por algún pico de tensión, dejan de funcionar. Entonces, por ahí uno dice, bueno, hay que comprar uno nuevo. Pero no, antes de eso, lo primero que ustedes tienen que probar, que es una solución bastante económica, es fijarse si no tienen los fusibles a la vista. Esto es de mi estabilizador, y bueno, lo vamos a desconectar del tomacorriente para evitar por seguridad. Fuse, fusible. Depende de los modelos, puede que esté ahí, puede que esté en otro lado. Uno saca, y si ustedes miran bien, van a ver que está deteriorado. Ahí en el fondo blanco se va a ver como que está quemado. Bien, eso es una solución, la primera solución, y la más económica, antes de llevarlo a un servicio técnico. Y bueno, podemos reemplazarlo por uno, son económicos, enrolla. Ahí nomás. Y lo reemplazamos. Recuerden ustedes que esto es lo primero que tienen que hacer cuando su estabilizador o su protector de tensión, si tiene fusibles, probar, antes de gastar en pensar en comprar otro o pensar en... Y ahí vemos que ya tenemos nuevamente el estabilizador funcionando. Bueno, sencillito el consejito de hoy. Hay una solución que por ahí te puede servir si pensás que lo vas a tirar. No, no lo tires. Simplemente acá en Argentina, con menos de un 50 centavos de dólar, te compras un fusible nuevo y el estabilizador lo tenés cero kilómetros. Como siempre les digo, muchas gracias por prestar atención y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.